Música Bueno, necesito encontrar el corazón A ver, en una ciudad, tío Cómo coño encuentro yo un corazón Música Vale, subido a nivel 65 ya Música Vamos a mejorar esto No tienes que dar de básica la vale Nada, acepto y pues va a ser esta, ¿eh? Bueno, un pico que hay Música 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 Vamos para allá Tendré que ir casa por casa Tendré que ir casa por casa Música 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 Estoy encontrando una aguja en un pago, vamos Ya tendría tres sus fusiles al 50 No voy a gritar que me dañe Por culo al cofre, fantástica Eh, va a foder a nada, dándome el chaleco Al principio, tío, y ahora no me lo han dado Vale, ya han estado aquí Mierda, no tengo, tío, me hace falta oro Mierda, no tengo, tío Mierda, no tengo, tío Tío, no te vayas, no te vayas todavía No te vayas, por favor No te vayas todavía 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 No tengo oro, tío, no tengo oro Me cago con todo lo que se menea y 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 se gana una partida sin haber matado a nadie jejeje magistral y y y